850 puntos en la prueba PSU de matemáticas Da para aplaudirlo Yo a mi me llamó un amigo Y lo primero que atiné fue que era una broma Y después dice no compadre si no fue una broma y métete a la página del DEMRE Y escucha casi llorando, sube la noticia y mi mamá también Así que todos felices Y que venga doble aplauso Además es seleccionado nacional sub 20 de hockey y patín Gran logro el de Sergio Ahumada, recién egresado del Instituto Nacional Cuando entré en séptimo al Nacional, al Instituto Nacional Fue igual difícil porque dejé mi nivel de hockey Y tuve que priorizar el estudio más que el hockey Después a través de los años en el Instituto Pude anhelar las cosas y justo en cuarto medio Cuando me llegaron a la selección Pude tener colegio, prevencitario y la selección Y siendo bien metódico se puede lograr todo Ahí tienen quienes insisten en que no se puede estudiar y ser deportista a la vez Sergio engrosa la lista de hockeyistas universitarios Actuló a medicina en la Universidad de Chile Este año si quiero medicina va a ser mucho más difícil que el otro Porque voy a estar en la selección Y medicina que es mucho más difícil que el colegio y el prego al mismo tiempo Pero creo que con la vocación que tengo hacia la salud Creo que se puede romper esa barrera Como si fuera poco, su polola Natalia también fue puntaje nacional Vaya parejita Nunca pensamos que los dos podíamos ser nacionales O sea yo le decía no tuve aire nacional Y ella me decía a mí Pero cuando sube Estaba en la lista de los puntajes nacionales Y al tiro empecé a ver mi polola del Carmela Carvajal Empecé a verlo por colegio y ahí estaba ella Así que la llamé al tiro Y mucha alegría Los dos llorando Y ese mismo día nos juntamos para celebrar Lo de Ahumada fue consecuencia de su esfuerzo En la mañana al colegio Luego a almorzar a casa Después al pre-universitario Y cerraba el día con cuatro horas de entrenamiento en Universidad Católica Ahora en la selección Su objetivo es el Mundial de Portugal de este año Hay que hacer un trabajo muy duro Y estar siempre nivelado Siempre ser regular Y yo creo que con alto esfuerzo voy al Mundial de Portugal Ojo que Chile fue tercero en el último Mundial Sub-20 en Bazano, Italia Ase otro lado del cuerpo técnico nos ha dicho que Es fracaso bajar del tercer lugar Así que estamos entrenando muy duro Y como el preparador físico ha dicho Es una selección muy disciplinada Así que con alto trabajo creo que podemos lograr cosas bastante buenas Es el caso de Sergio Ahumada Brillante con los libros y cuadernos Ahora pretende hacerlo con los patines Y la chueca Y la chueca